El último capítulo de la primera temporada de She-Hulk comienza con una recapitulación de la serie, pero como si esta serie fuese hecha en los 70's, haciendo alusión a la serie de Hulk de 1977, donde cuando se transforma en She-Hulk, en lugar de ser CGI, simplemente es una actriz físico-culturista. Pero luego vemos que todo esto no estaba pasando, solo era el sueño de Jennifer, quien despierta en la prisión manejada por control de daños, en la misma celda especial donde estaba preso Emil Blonsky. Sus amigos de la firma de abogados llegan, y le dicen que la pueden liberar, pero solo se acepta usar un inhibidor de poder, al igual que su abominación. Entonces ella acepta, sus padres la recogen de prisión, pero debido a todo lo que ha pasado, la despiden de la firma GLKIH, cena con sus padres, y le dicen que puede vivir con ellos. Debido a que está desempleada, no tiene alternativa, por lo que se muda de su departamento. Llega al cuarto de su infancia, que ahora lo usan parcialmente como gimnasio, pero en la noche su amiga Nikki va con ella, y entre las dos intentan averiguar la situación de la inteligencia. En medio de esto, la madre de Jennifer le enseña un video a Nikki, de cuando Jennifer está bailando en la universidad, algo vergonzoso para Jennifer, y luego, ya que está solas en su cuarto, intenta comunicarse con su primo Bruce, Hulk, quien como está fuera del planeta, no le contesta, y también con Emil Blonsky, que tampoco le contesta. Pero como hace dos capítulos, él la invitó a quedarse con él cuando quiera, Jennifer planea hacer eso. Mientras tanto, Nikki se mete al sitio de inteligencia, sube el video de Jennifer bailando, para aparentar estar de acuerdo con el grupo. Ellos la aceptan, y la invitan a su próxima reunión. Pero como este grupo solo es conformado por hombres, necesita la ayuda de Pug. Luego Jennifer llega al complejo de Blonsky, pero es recibida por The Wrecker, quien la invita a quedarse. Mientras tanto, Nikki y Pug llegan al lugar donde la inteligencia se va a reunir. Como Pug es malo improvisando, Nikki le va diciendo qué decir, pero ahí se encuentra con Todd, cliente de la firma de abogados, que hemos visto a lo largo de la serie. Realmente una revelación no tan sorprendente. Entonces, platicando más con él, Pug le pregunta cómo se asoció al grupo, y resulta que Todd es el fundador. Él es el usuario Hulk King. De nuevo otra revelación no tan sorprendente, un tanto anticlimática, pero es algo que tenía sentido. Y básicamente él, como todo el grupo, creen que Jennifer no merece los poderes que tiene, que no se los ganó. Y esto les parece injusto. Mientras tanto, en la residencia de Blonsky, Jennifer quiere hablar con él. Entonces The Wrecker le dice que está en la cabaña. Aquí vemos que la cabaña es el mismo lugar que el punto de reunión de la inteligencia. Emil Blonsky, transformado en abominación, llega en ese momento. Es el conferencista invitado. Básicamente les dice que no pidan permiso para nada, y que sean poderosos. Algo completamente opuesto a lo que está predicando públicamente. En medio de decir todo esto, Jennifer llega a la cabaña. Jennifer se molesta con él porque no está cumpliendo los términos de su libertad condicional. Luego Nikki llega, y Puck y ella le dicen que estos tipos son la inteligencia, por lo cual deben irse de ahí. Y que Thoth es Hulk King. Thoth le cuenta que contrató a Josh para enamorarla, robar la información y también su sangre. Pues a diferencia de ella que consiguió los poderes accidentalmente, él quería ganarse estos poderes. Y de esta forma lo hizo. Su equipo sintetizó la sangre de Jennifer e hizo un suero, el cual se inyecta. Tras esto, Thoth poco a poco se transforma en una especie de Hulk. Que de nuevo y sobre todas estas alturas, era muy esperado. Pero de pronto, sin sentido alguno, llega Titania. Y de pronto también, sin sentido alguno, llega Hulk. Quien se pone a pelear contra abominación porque cree que está lastimando a Jennifer, cuando realmente la está protegiendo de Thoth. En medio de todo esto, Jennifer dice que esto no tiene sentido. Y aquí rompe la pared a un grado que nunca lo había hecho, y nos vamos al menú de Disney+. Donde Jennifer, ya convertida en Hulk, sale de la miniatura de su programa y se mete al programa The Assembled, que son los documentales de cómo han hecho las series y películas de Marvel Studios. Con esto llega a los estudios de Disney del mundo real. Y esto se asemeja y posiblemente esté inspirado al final de la película clásica The Blazing Saddles, una película de comedia del viejo oeste, donde al final los personajes rompen la cuarta pared y terminan en los estudios de Warner Brothers. Luego She-Hulk llega al cuarto de escritores, donde todavía están planeando el guión de este capítulo. She-Hulk está molesta con ellos porque este final de temporada, al menos como se ha desarrollado hasta el momento, le parece estúpido. Y dice que la trama del villano robando su sangre para darse poderes es una poco original, lo cual completamente lo es. Es bastante cliché y predecible. Y yo, como muchos, pensamos que este sería el final. Todas las pistas que había dejado el programa apuntaban a esto. Pero con este rompimiento masivo de la cuarta pared, uno comparable al que pasa el final de Deadpool 2, este final de temporada pasó de ser muy predecible a uno realmente muy inesperado, lo cual estoy seguro que causará opiniones divididas. Y bueno, con esto, Jennifer les dice que por qué no hacen el final que ella quiere, pues es su programa. Pero le dicen que este es el final que Kevin quiere. Kevin refiriéndose al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien está a cargo del universo cinematográfico de Marvel. Entonces She-Hulk va a las oficinas de Kevin, antes de verse con él, lo obligan a firmar un acuerdo de confidencialidad, burlándose un poco de lo cuidadoso que Marvel Studios ha sido con los spoilers, pero aún así no le dan el acceso a She-Hulk. Por lo cual ella pelea contra varios empleados, hasta llegar a la oficina de Kevin. Llega a un gran cuarto donde hay varias pantallas, mostrando escenas de los diversos proyectos de Marvel Studios, y también unos estantes con cómics. Kevin luego se le aparece ante ella, y resulta que Kevin no es Kevin Feige, como nos hicieron creer. Era una especie de inteligencia artificial, y Kevin solo es un acrónimo, que traducido al inglés sería algo como Nexo de Interconectividad Visual Mejorada del Conocimiento, pero en el doblaje para que en español sí deletre Kevin, le pusieron Kiosco de Enlace Visual Interconectado al Nexo. Kevin, antes de explicar lo que está pasando a She-Hulk, le pide que se transforme a Jennifer, lo cual hace a través de un corte, y esto en parte va a ser un broma del presupuesto que tiene la serie, pero ¿qué la ves? Al hacer esto, la serie sí se está ahorrando dinero. De aquí Jennifer argumenta por qué quiere hacer cambios al final de temporada. Menciona que una de las críticas que tiene el universo cinematográfico de Marvel, es que todas las películas acaban de la misma forma, pues el final planeado temáticamente no va de acuerdo a lo que está pasando en la vida de Jennifer, y este final con una pelea solo distrae de eso. Entonces, punto por punto, va cambiando el final. Primero no quiere que Thoth tenga poderes, entonces Kevin se los quita. Luego menciona que no tiene sentido que aparezca Bruce, pero Kevin menciona que es necesario para explicar qué había pasado con él, y presentar un nuevo personaje. Pero Jennifer le dice, ahórratelo para la película. Y con esto, quizás sea broma, pero yo creo que es verdad, se está confirmando que habrá nueva película de Hulk, posiblemente basado en el cómic de Planeta Hulk, e incluso, y sería sumamente emocionante, Guerra Mundial Hulk, donde Hulk le da una paliza a todos. Nos estamos acercando a ver a Hulk salvaje de nuevo. Esto seguramente significa que los derechos de distribución de Universal de Hulk han expirado o están a punto de expirar. Y Disney, por lo tanto, por fin se animará a hacer otra película de Hulk. Pero bueno, avanzando con el capítulo, Jennifer quiere que Abominación se haga responsable de sus actos, quiere que sea de día, que Daredevil vuelva, y luego comienza a hacer preguntas de otros personajes. Y entre estas preguntas, se hacen la pregunta que muchos nos hemos estado haciendo. ¿Cuándo tendremos a los X-Men? Y con solo esta mención, creo que es la primera vez que en algún proyecto de Marvel Studios se menciona a los X-Men como tal. Ya tuvimos referencias a ellos en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y Ms. Marvel, pero estoy casi seguro que nunca se han referido al equipo como tal. Y bueno, con esto Jennifer acaba con el final que Kevin formuló, y vuelve a su mundo, donde Toad ya ha sido arrestado, y Daredevil llega para ayudar. Aunque ya demasiado tarde, Blonsky vuelve a prisión por 10 años, por desobedecer su libertad condicional, y de aquí vemos una comida familiar en la casa de los padres de Jennifer, donde Matt Murdock está como invitado, y a quien interrogan extensamente como si ya estuviese por casarse con Jennifer. Bruce luego llega y les presenta a su hijo, Scar, reenforzando más la teoría que con esto prácticamente es un hecho de que tendremos nueva película de Hulk. Por último, vemos a Jennifer de nuevo como She-Hulk, a punto de entrar a su juicio contra Toad. Quiere dar el mensaje que si van contra personas inocentes, ella vendrá por ustedes, y le preguntan si como abogada o como super heroína. Ella responde que como ambas. Y con esto Jennifer por fin acepta su estatus como super heroína, el cual había estado negando a lo largo de la serie, pero que poco a poco comenzó a aceptar. Con esto acá el capítulo, pero si tenemos una escena post créditos, donde Wong abre un portal a la celda de Emil Blonsky y lo saca de la cárcel, pues Blonsky vivirá con él en el Camartash. Con esto, mis predicciones de donde volviéramos a ver estos personajes son, primero Daredevil, aparte su programa obviamente, creo que primero lo veremos en la serie de Echo. A She-Hulk, debido a la relación que tiene con Matt, posiblemente tenga cameos en la serie de Daredevil. A Wong fácilmente lo podríamos ver en la escena post créditos de cualquier película, y Emil Blonsky pudiera salir en la película de Thunderbolts o Capitán América 4. Y bueno, eso fue todo por este video, pero si tienen todavía alguna duda que no contesté, déjenla abajo para que les conteste. Como siempre, soy su amigo Larry, y chao.